Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo al Pro Pro Prodution 2015, modo Liga Española, jornada número 2, Barça-Granada Jugamos en el Camp Nou con nuestra afición, tenemos que ganar para seguir arriba en los primeros puestos de la clasificación Gran objetivo del Barça, ganar los 3 títulos, Liga, Copa y Champions Así que nada chicos, vamos a ver como que nos depara el partido, ahí está, balón para Busquets Busquets para Mascherano, Mascherano para Dani Alves, ahí está Dani Alves, Alves para Suárez Suárez para Leo Messi, Messi Atención Messi para Iniesta, no llega Iniesta, atrapa Roberto Lo que pasa es que ha salido en trompa para lograr el primer gol, atención, intenta robar Neymar Vamos 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 Barça, recordamos que estamos jugando en nivel profesional Vale Esta recupera Suárez en labores defensivas, balón para Mascherano Mascherano para Iniesta que está solo Iniesta para Neymar Neymar para Jordi Alba Alba el largo para Neymar, Neymar puede ser buena esta Neymar que la pone Despeja la defensa del Granada Barça que lo intenta Pero el Granada de momento está muy bien situado, aunque la roba Luis Suárez Sole para Leo, 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 ahí va Leo, Messi, 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 Messi Messi la pone para Suárez, no, intercepta el balón, la defensa del Granada Corta la jugada Corta la jugada Sacará de banda el FC Barcelona Ahí está, balón para el jefecito Mascherano Mascherano para Piqué Piqué para Jordi Alba Ahí está Jordi Alba, Jordi Alba para Iniesta Iniesta, oh, lo quería jugar de tacón para Leo Messi Pero corta el balón en el Granada La lucha Piqué Piqué que busca hacerse con el esférico Pero no llega Ahí está el Granada Juego de peligro, juego de peligro para Granada Corta Piqué Se da contra el Barça Ahí está el balón para Leo Messi No llega, intercepta Otra vez el balón en el Granada Pero ahí está de nuevo Piqué Piqué para Iniesta Iniesta para Neymar Neymar para Iniesta Ahí está, oh, qué bueno Xavi Buena triangulación del Barça Ahí está el balón para Iniesta Eso nos falta, árbitro recuperado Atención recuperada Iniesta Iniesta, Iniesta Oh, Iniesta para Neymar Neymar, 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 Neymar Neymar El chut que despeja la defensa de Granada Perdía la oportunidad del Barça para hacer el primero de la noche Ahí está, falta Jordi Alba Vamos a ver, hice la cartolina amarilla Primera falta que comete Jordi Alba Y le muestran la cartolina amarilla Minuto ya 30 de la primera parte Barça 0 Granada 0 Ahí está, balón para Iniesta Iniesta, Iniesta Buscarle a Messi pero falla el balón Iniesta, Iniesta que no está Voy a aceptar los balones Ahí está Luis Suárez en labores defensivas Pero no, tiene el balón aún en Granada El Barça presiona la salida de Granada Ahí está Messi que busca el balón pero no lo consigue Pero sí, Xavi, Xavi para Messi Messi para Iniesta Ahí está, Iniesta de mi vida Oh, atención Iniesta, Iniesta, Iniesta Tira Iniesta Flora Gran ocasión de Don Andrés Iniesta Que salió por pocos centímetros de la portería del Granada Pudo ser el primero del balsal Minuto 38 Balsá 0 Granada 0 Ahí está la Granada Que mantiene el resultado como sea contra el granada pero el base está muy bien situado pero de momento no se mueve el marcador lo busca el granada atención para para busques 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 para iniesta iniesta para busques la roba el granada recupera el balón ahí va la presión de leo messi 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 que no consigue hacerse con el balón perea luis suárez el granada que busca acabar la primera mitad con el empate a cero atención vale sacaba la primera parte aquí en el campo barça cero granada cero pique y donny alves salen hablando de los jugadores del primer tiempo xavi un poco serio nos vamos a la segunda mitad vamos a ver si el balsa consigue perforar la meta del granada en esta segunda mitad ahí está saca el granada de centro del campo el balsa que sale presionando por el granada que busca de la sorpresa en el canal ahí va vale vale vamos la presión la presión presión de dani alves pero que nos surge efecto el granada sigo la posición del balón será falta de leo messi minuto 49 el granada busca jugada de peligro atención atención al granada que recuperar dani alves recupera dani alves vamos a hablar contra la bolsa ahí está balón balón para leo y vale o leo 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 no llega leo messi y saca el meta roberto que será balón para el granada ahí está corta y balón para iniesta y ni está que la pone para la leo messi y vale o de nuevo leo 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 contra el mundo no llega leo atención ataca intenta salir del granada vamos a ver vamos a ver cuidado jugador peligro parece jugador peligro será fuera de juego no es fuera de juego será saque de banda favorable al fútbol club barcelona ahí está jordi alba alba para busques busques para xavi xavi para leo messi leo ahí vale o leo para dani alves dani alves por la banda corre alves 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 la intenta poner para leo messi pero corta el balón minuto ya 61 de la segunda parte barça no puede con un buen granada vamos a estar recupera busques busques para leo messi messi para don iniesta y ni está en la palabra messi messi vamos a ver si llega no llega leo messi será saque favorable de banda para el granada vamos a ver mientras el granada a la contra recupera de nuevo busques que bueno busques ahí está balón para neymar 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 no atención a neymar un poco el chupón tuvo que haber pasado el balón recupera piqué vale piqué de nuevo para jordi alba jordi alba atención para la xavi 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 para suárez intenta poner un gran balón para suárez pero no llega el balón intenta la contra el granada recupera xavi y ni esta que no llega leo que presiona vale vale atención se hace con el balón muy suave suave para y ni esta y ni esta y ni esta palabra neymar 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 que no llega el balón vale recupera recupera jordi alba jordi alba para leo 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 será córner córner para el fútbol club barcelona minuto ya 78 de la segunda parte ahí va el bolsa va a sacar xavi en donde xavi 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 la pone xavi no llega ningún jugador del bolsa sale a la contra del granada vale recupera ahí va tani alves y ni esta y ni esta la pobre para la mala en la marchita para la anima es peja roberto y otra vez el barça insiste vale vale balón 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 no no llega al palo leo messi un 83 se acaba el partido lo pasa no puede con el granada en su estadio recupera xavi xavi para en esta y ni esta y ni esta la pone para leo messi Leo Messi, Leo Messi, leó Messi, gol, gol, gol! GOOOOOL! De Leo Messi... Marca Messi... Marca el Barça. El Barça le estaba buscando. Barça, uno, como no siempre leo messi leo 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 crack minuto ya 87 de la segunda parte el bolsa ha conseguido su gran objetivo que era ponerse por delante en el marcador ahora hay que aguantar el resultado el bolsa va a intentar dormir el juego con la posesión pero primero tiene que hacerse con el balón ataque el granada pero bueno desde por ahora ahí está recupera xavi xavi para iniesta el bolsa no tiene prisa balón para suárez suárez para messi messi para iniesta no llega iniesta esto se va a acabar esto se va a acabar señores ya han llegado los tres minutos que dio el árbitro se acaba se acaba pasa 1 granada 0 segunda victoria consecutiva de liga grande al barça así que dale like comparte y suscríbete para ver más partidos venga chicos un fuerte abrazo adiós